¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestra audiencia, buenas tardes a todo de Catepec. Nos encontramos este día ubicados aquí en las instalaciones del mexiquense en ausencia del licenciado Juan Manuel Padrón Lara, el cual se encuentra recuperándose de esa terrible enfermedad que nos ha pegado a todo, no solamente al país, sino a todo el mundo, el COVID-19, al cual le mandamos un saludo, un saludo fraterno, nuestros mejores deseos, nuestras mejores vibras para la pronta recuperación, sabemos que pronto estará aquí. Hoy nos acompaña, hoy nos acompaña un personaje que ya a este momento de la vida ya es un personaje histórico, no solamente de nuestro municipio, un personaje histórico ya del país. Nos acompaña el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, al igual nos acompaña como en transmisiones anteriores, mi amigo Horacio Olivares. Muchas gracias, Catepec. Y ingeniero, un gusto saludarle, qué bueno que nos acompañe este día y qué bueno que haya tenido a bien brindarnos este horario. ¿Dónde nace José Luis Gutiérrez Cureño? Con mucho gusto, con tu permiso Pepe Horacio. Pepe Horacio. Es correcto, así es. Voy a quitarme el cubrebocas con tu permiso del público. Adelante. Este, agradecido con Padrón Lara de esta invitación. Hace días que me marcó para invitarme, recordamos que me tocó inaugurar con él esta etapa de esta plataforma mexiquense, plataforma de comunicación digital. Y bueno, pues otra vez me hace el favor de invitarme. Me dijo que hoy vamos a hablar del tema de la elección 2023, pero con mucho gusto he pactado con Pepe y con Horacio que vamos a hablar de los temas que ellos también estimen pueden ser de interés público. Cuando me preguntan qué onda con mi trayectoria, yo me defino, como lo pueden checar en mi cuenta de Twitter, soy un obrero. Soy obrero, textil, hijo de nietos y padres obreros. Mi madre principalmente, mi padre fue taxista. Entonces vengo de un origen de clase social proletaria, ¿no? Ese es mi origen. Como muchos de los que habitamos en Ecatepec, la mayoría incluso de los que habitamos en Edomex, venimos en esa expulsión migrante de la Ciudad de México de la década de los 70's, cuando se fue encareciendo el suelo y la vivienda de la Ciudad de México. Y venimos a encontrar acá las familias más modestas, venimos a encontrar en el Estado de México un espacio cercano a la capital, a las fuentes de trabajo, pero más barato y más amplio para poder vivir. Soy el mayor de una familia de seis hijos que tuvo la señora Juana Cureño, el señor José Luis Gutiérrez, cinco hombres, una mujer. Entonces me ha tocado ser el primero en muchas cosas, por vocación familiar y porque así nací. Sí, sí, sí. Me tocó ser el primero en ingresar a la universidad. Bueno, primero en terminar con calificaciones excelentes, la primaria, la secundaria y luego el primero, por eso mi madre decidió apoyarme para hacerlo, en ingresar a la Universidad Nacional en el bachillerato. Luego una ingeniería, cosa difícil, ¿verdad? En verdad yo quería ser físico. Esa era mi vocación, la ciencia exacta. Pero platicando con la madre y los abuelos decíamos, bueno, ¿y de qué trabaja un físico? Y preguntándole a mis maestros decían, pues aquí nos tienes de maestros. Dije, no, pues como que de maestros no alcanza, ¿no? Hay que ir por un poco más. Además, luego mis maestros de bachillerato del CSH Vallejo me insistían mucho en que fuera abogado. Me decían, José Luis, tú tienes cualidades de oratoria, de debatir, de polemizar, de encontrar la interpretación exacta de los textos. Pero ya para entonces yo era obrero textil también, empecé a trabajar a los 16 años. Bueno, exactamente empecé a trabajar a los 10 años. Cuando yo iba en quinto de primaria, hacía mi tarea rápido y en la tarde me salía a ayudarle al señor de la tortillería que estaba a dos casas de mi casa donde vivía. ¿En Escapotzalco? No, ya vivíamos acá en la zona norte de Neza, en la vergel de Guadalupe. Y entonces yo hacía mi tarea, no tenía más que hacer y el señor de las tortillas me invitó a que le ayudara. Así es que mi primer trabajo fue ayudarle a agrazar las tortillas y luego aprendí a lavar la máquina, luego a calibrarla. A los 12 años ya podía yo manejar la tortillería. No solo la máquina, sino despachar, cobrar y todo. Todo el negocio. Ya cuando entré a la secundaria, mi madre dijo, no, échale ganas a la escuela y ya les decía, luego entré a la universidad. En esa época donde los resultados de la UNAM no eran como ahora que te los publican en una página y dices, eh, qué chido. Pero yo tenía que comprar el periódico. No, tenías que esperar al cartero. Ah, sí, sí. En las colonias no existían los carteros. Tiene mucha razón. No, hombre, yo sufría todo el periodo de agosto a noviembre porque todos los días salía y yo como Penélope a la puerta a ver si llegaba al cartero. Y un día llegó y me dan la noticia de que me aceptan en mi primera opción, que era el CSH Vallejo por la mañana, porque yo ya quería trabajar. Era muy difícil para mi madre y su esposo atender a seis chamacos en la mera época de la crisis. No me extiendo más. Entro a la universidad en plena efervescencia política de los ochentas, la universidad luchando contra el rector que quería ponernos cuotas y subir los costos de los servicios para mantener una burocracia dorada que todavía sigue persistiendo, pero eliminamos eso de que la burocracia dorada fuera pagada por los muchachos que veníamos de familias humildes. Y ya pues eso fue lo que me llevó a entender que en la vida de las personas, sobre todo de quienes no tenemos ni padrinos, ni compadres, ni tenemos apellidos rimbombantes, pues tenemos que participar, ejercer nuestros derechos. Me vinculé muy rápido a un partido político que no participaba en elecciones, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que dirigía el ingeniero Heberto Castillo, y de su mano aprendí toda lo que es la teoría marxista, la dialéctica materialista, la historia de México, los derechos de la nación. ¿Eso fue por ahí en 1987? Finales de los ochentas, sí. Justo estaba el movimiento estudiantil, yo estaba militando en el partido, y que nos agarra el movimiento. Bueno, en el ochenta y cinco me toca lograr que este partido obtuviera su registro, y en el ochenta y ocho me toca ser candidato a diputado por primera vez. En esa época en la que nadie quería ser candidato de la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Yo compito, quedo en tercer lugar, no soy diputado por diez mil votos, y de ahí, en esos años también, por mi trabajo de obrero, consigo un crédito Infonavit, y llego a vivir a Ecatepec, a Federación Ecatepec, allá por Camino Nuevo Aragón. Y rápidamente me vinculo con el movimiento social, porque mi colonia se inundaba. Es un factor que ha tenido Ecatepec desde hace muchísimos años. Bueno, ahí se acabó cuando fui presidente, porque les hice el colector más grande del mundo mundial de Ecatepec, porque usted otra y ese compromiso. Un día cuando llevamos a Mario Vázquez a que viera que nos estábamos inundando, siendo presidente del ochenta y siete, noventa, le decíamos, presidente, usted tiene el poder para resolverlo. No, lo siento, yo no puedo hacer nada. Con su cara de yo no fui, que tiene mi querido amigo Mario. Lo estimo mucho, pero así es decir. Iba y se metía el agua sucia con nosotros y todo, pero nosotros no queríamos eso, queríamos respuesta. No aún no hubo respuesta. Entonces me vinculo al movimiento social, me doy cuenta de la mediocridad de lo que era la clase política de ese entorno, entonces en Ecatepec, y digo, no muchachos, hay que organizarnos y participar en elecciones, pero con ganas de ganar. Sí, sí, sí. ¿No? Ya Cuauhtémoc Cárdenas había sido derrotado en el ochenta y ocho, y en el noventa empezamos a luchar con ganas de ganar ya en el PRD. Ayudé electoralmente, luego en el noventa y uno, en el noventa y, del noventa y uno al noventa y cuatro, le ayudo al PRD, por mi trabajo, por mi perfil de ingeniero, a hacer los trabajos técnicos que el partido propuso en la reforma electoral para crear, por ejemplo, la credencial para votar con fotografía. Entonces me toca estar allá en Insurgentes, en el Registro Federal de Electores. De ahí me mandan a Edomex a organizar el Instituto Estatal Electoral, el Instituto, soy fundador del Instituto Electoral del Estado de México. En mil novecientos noventa y seis. Y soy el primer representante del PRD, y creo que hice un buen papel porque en el noventa y seis le quitamos la mayoría de los escaños del Congreso al PRI, entre toda la oposición, y cincuenta municipios le ganamos al PRI. Eso me da una presencia buena. Sí. Y en el noventa y siete, cuando Andrés Manuel era presidente del partido, le propone a la Asamblea una lista de diputados plurinominales, y me toca encabezar y decir lo que diga mi dedito. La Asamblea le rechazó sus listas al presidente del partido en ese entonces, y nos dice, bueno, ahí se quedan, elijan a los que quieran. Y entre esos me eligen a mí, y soy diputado plurinominal del noventa y siete al dos mil. A los treinta y un años me toca ser integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Algunos se preguntan, ¿por qué tienes tanta experiencia y conoces a tanta gente encumbrada del PRI, del pan de todos? Bueno, es que a los treinta y un años yo iba, y era par de ellos, y la verdad es que solo escuchaba sus debates. Estaba como en el tenis, ¿no? Yo veía por acá a Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, por allá a Luis Lamadrid del PRI, por allá a los panistas Juan de Dios Castro, que luego dirigió la jurídico de la presidencia, y aprendí como esponja. Le imponían, le imponían en ese momento, en ese momento. Pues tú llegas como queriendo que acabara el mundo, y tratando de decirle a esas vacas sagradas, este, de qué color es el hilo negro y el agua tibia, y a las primeras de cambio, diplomáticamente, te dicen, siente, no te lo dicen, pero sí te queda claro, siéntese ahí, escuche y no a bote, bote como su conciencia. Aprendí mucho esos tres años en la comisión de gobernación, éramos cinco diputados del PRD de Ecatepec, logramos una misión bien padre. Ecatepec recibía 400 millones de presupuesto al año, en ese entonces, en el 97. Es decir, seguíamos recibiendo por habitante el mismo presupuesto de 1970, pero ya teníamos un millón y medio más de habitantes. Cuando alguien se pregunta, ¿por qué Ecatepec está como está? Bueno, del 70 al 97, 27 años, recibió Ecatepec el mismo presupuesto para 100 mil habitantes que para un millón y medio. Digo, aparte de que los alcaldes gastaban mal y ocupaban el dinero en otros menesteres personalísimos, pero de todos modos, no hubo dinero para atender la llegada de más de un millón de habitantes durante 27 años. ¿Qué hicimos en el 98? Creamos el ramo 33, el ramo 28, que permitió incrementar Ecatepec del 98 al 99, pasamos de 400 a 1.500 millones de pesos de presupuesto. El que estaba de presidente Jorge Torres no sabía ni qué hacer porque nunca había pensado que hubiera un incremento tan alto. Tenía una plantilla chiquita. ¿En qué me gasto el dinero? Nunca escuchó a nadie y se le ocurrió poner rinocerontes en la sierra de Guadalupe. Bueno, no rinocerontes, los que están en el norte de América. Búfalos en la sierra de Guadalupe, que se los terminaron comiendo las hordas de perros salvajes y algunas cosas que todavía prevalecen, ¿no? La explanada municipal, la actualización del palacio. Fue un trienio donde pudo hacer cosas porque duró cuatro años y porque recibió un incremento de cuatro veces el presupuesto. Entonces eso me, dime, eso me honro en decirlo porque después de esa época ningún partido que tuvo mayoría en el Congreso decidió incrementar y corregir un poco esta falla histórica con Ecatepec. 27 años con presupuesto para 100.000 habitantes requería por lo menos. Y hoy lo sostengo por lo menos seis años, porque es lo que le estoy proponiendo a Delfina Gómez, seis años con Ecatepec con un presupuesto de 35.000 millones de pesos. Me dice, ¿y de dónde sale ese dinero? Algo muy simple. Divide los 350.000 millones de pesos del presupuesto del gobierno estatal en el 10% que es la población de Ecatepec. Y te dice cuánto merecemos. ¿Cuánto merece? ¿Cuánto merece? ¿Cuánto merecemos? Necesitamos. ¿Me de esos 30.000 millones durante seis años del próximo gobierno estatal nos permitirían volver a hacer la estructura, infraestructura urbana, renovar el ayuntamiento, contratar nuevo personal destinado a funciones sustantivas de servicio público. Entonces, ese es un pendiente. Nosotros avanzamos algo en la legislatura que terminó en el 2000. Luego vino pues ya otra experiencia. Cierro mi trayectoria diciendo que del 2001 al 2005 me fui a tareas de dirección estatal del partido. Fui secretario de información. Luego fui secretario general cinco años. Me tocó coordinar la campaña de Jacob Polensky en el 2005. Me tocó coordinar la campaña del 2003 que dirigía en ese entonces Rosario Robles. Es tiempo de la izquierda. Que también estuvimos a punto de ganar aquí. Nada más que pusimos a Marcela y pues Marcela no le daba. Se nos fue al tercer lugar cuando teníamos ganado eso. Ya para el 2005 intento ser presidente del partido. Pero no le caía yo muy bien a Montiel porque era muy rebende y desde la secretaría general del PRD le daba mucha guerra. Y apoyó al candidato del GAT que quedó de presidente. Y yo me regresé a Ecatepec a tristear y a ver a mis hijos cómo estaban. Porque todos estos años los que padecieron el problema de que estuviera yo tan metido en esto pues la familia. Pero en eso estaba cuando me llega el compañero Elios Pérez que iba saliendo del presidente del partido y me dice Cureño ya viste las encuestas ¿Qué dice? Dice que si tú te postulas le puedes ganar al PRI. Ay cabrón de Jesús es muy interesante. A ver si es cierto. Y volvimos a hacer otra encuesta. Y sí. Para el 2006 el PRD le podía ganar al PRI siempre y cuando se postularon servidores. Sin embargo Andrés Manuel y el partido querían que se postulara otra vez a Marcela y fue un agarrón fuerte. Pues tuvimos que tomar el Consejo Nacional del PRD cuando él iba a tomar protesta de candidato y gracias a eso él aceptó que hubiera elecciones internas. Hubo elecciones internas y que le ganamos a Marcela y que quedó de candidato y en marzo ganó la elección constitucional. Y ahí es donde empieza y en ese momento se convierte en histórico. José Luis Gutiérrez Cureño. Pues sí. Ahora cuando me preguntan oye ¿por qué no tienes un cargo público en el gobierno de Andrés Manuel? ¿O por qué no te dicen? ¿Será que no te quieren? Le digo no, no. Yo creo que sí me quieren. Pero las veces que he tenido cargo han sido cuando Andrés ha estado al frente. Pero no porque me proponga sino porque yo gane las internas. Sí, sí, es correcto. Entonces vamos a ver si ahora que hay nuevas candidaturas para el 24 se puede. Estoy viendo su dedo. Antes de eso, Pepe, antes de iniciar, ya hay materia que nos añade como es la elección del 23 y los sucesos del día de ayer en las elecciones internas del propio partido. Ya van a empezar los problemas contigo. No. Efectivamente, como lo dijo Pepe, cuando usted se vuelve presidente municipal de este municipio, hace historia José Luis Gutiérrez Cureño y se vuelve un personaje fundamental para la política municipal, estatal y yo creo que nacional del propio partido que usted representaba en ese momento que fue el PRD. Hablamos usted hace un momento de la maestra Delfina, a quien le mandamos un afectuoso saludo y se le aprecie. Es momento de las mujeres. Saludos, saludos. ¿Cómo, Cali, cómo ve usted o cómo vislumbran los procesos de la maestra Delfina en Texcoco y en la Secretaría de Educación Pública para que se pueda postular ella como candidata del partido que hoy tiene a usted como oposición como izquierda? Y antes de eso me gustaría que nos hiciera favor para la audiencia de explicarnos qué es un partido de izquierda, cómo se define un partido de izquierda. Antes de eso, y perdón, interrumpa ahí a Horacio, antes de eso me gustaría... Ahora pasenme una... Porque si no voy a reprobar el examen que estos muchachos listos me están poniendo. Antes de esto, y en contexto de lo que mencionas Horacio, yo hacía mención del dedo de la votación. Ahora, ahora, ahora. Porque te lo conocí un tema. El güey votó, el güey como que el dedo fue el dedo. Y eso, considera que hubo piso parejo ayer, el día de ayer. Híjole, de veras que me siento peor que en mi examen. Dijimos que partido de izquierda, decimos que Delfina, ¿verdad? Y lo del piso parejo y el dedo. Bueno, quisiera un poco que lo hagamos más así. Si, en el momento que ustedes quieran, me dicen, ¿no? Tantito. Sí, claro. Este partido de izquierda, mira, para algunos la izquierda es una cuestión de geometría. Me pongo del lado izquierdo del PRI y ya soy izquierdo. Me pongo del lado izquierdo del PAN y hasta el PRI es izquierda. Sí, es correcto. Entonces, para quienes es una cuestión de geometría, es un problema de ignorancia, ¿no? Porque la izquierda no es una cuestión de geometría. Alguien más listo, me decía, de los compañeros con los que hoy milito. Ah, bueno, coleños, si lo que te refieres es a que la izquierda en Francia se sentaba, eran los que se sentaban del lado izquierdo y representaban a los estamentos más pobres del pueblo francés. Pues eso es izquierda. Entonces, para ellos sentarse a la izquierda es izquierda. Y yo les digo a mis alumnos cuando me tocan dar talleres, recuerda que soy presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Autoridades Locales, y les digo que en un cabildo, igual se lo digo a los muchachos cuando doy talleres de formación política, la izquierda no es sentarse a la izquierda. Cualquiera se sienta a la izquierda. La izquierda es definirse como un proyecto de socialización del poder político y económico. Si luchas por acciones, medidas, derechos que impliquen socializar el poder político y el poder económico, si estás en algo así, eres de izquierda, aunque seas hijo de millonarios. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. Por eso incluso hijos de gente muy rica, de pronto los ves en acciones revolucionarias. Entonces, por su origen de clase no son de izquierda. Pero por su actuar revolucionarias son de izquierda. Actuar es su forma de pensar. Yo soy como diría José Martín, la mejor forma de decir es hacer. Si te dices de izquierda, haz cosas de izquierda. Si te dices de izquierda, no compres votos. El que compra votos no es de izquierda. Si te dices de izquierda, no vendas tu voto. Es de izquierda el que vende su voto. Si te dices de izquierda, no apoyes a los que votan en el Congreso a favor de las propuestas del gobernador, porque eso no es ser de izquierda. Si te dices de izquierda, atiende al pueblo cuando eres alcalde o regidor. Si no lo haces, no eres de izquierda. Queda claro que el partido es como las iglesias, no es el edificio, no es la dirección. La iglesia es la gente que vamos a honrar nuestros rituales de fe. El partido somos la gente que practicamos la ideología que está definida en los documentos del partido. Entonces, eso es ser izquierda. Yo, déjame decirles que estoy en... Yo diría, ahí lo pongo, pero es vital tu pregunta, porque ahora cualquier persona se dice de izquierda y no ha leído ni el manifiesto del Partido Comunista. No porque sea obligatorio, pero sí te da una idea de hacia dónde está el trabajo orgánico, porque ser de izquierda es organizar al pueblo para esto. Gran parte de esos personajes hoy se encuentran en gobierno, hoy son gobierno. Bueno, yo no veo un gobierno muy de izquierda, ¿eh? En esa cuestión es en la que le digo, que se creen. Veo un gobierno, bueno, se dicen, ah, soy de morena, soy de izquierda. No, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu práctica política? No, pues no eres de izquierda, eres de centro. Tú quieres que quepan los intereses de unos y de otros, y que el que explota al trabajador tenga, se una de las manos del trabajador explotado y canten la quinta sinfonía. Pues no, el patrón tiene sus derechos, tiene sus intereses, el trabajador tiene los suyos. Uno quiere ganar más y uno quiere tener las utilidades, pero la plusvalía es única. Entonces es un agarrón por la plusvalía, ¿no? En términos económicos. En términos políticos, el patrón busca controlar a los que toman las decisiones. El obrero, el ciudadano, busca influir y elegir gente que vea por sus intereses a la hora de tomar decisiones. Son intereses diferenciados. Entonces, entro al tema de, cogemos la teoría política, pasemos al tema de Delfina. Tú me preguntas algo muy delicado, porque me haces hablar de quien seguramente será la candidata de Morena. Normalmente sus preguntas son muy hirientes, este muchacho. Pues mira, me estás haciendo que diga... No, es que no te soplen los en la deuda. Pero es importante. Es importante, ingeniero o expresidente como usted. ¿Qué es mejor, expresidente o ingeniero? Usted díganos cómo nos refiere usted. José Luis o Cureño, porque si no la gente aquí no... En este momento... Es como ayer muchos votaron por mí, que pusieron solo Cureño y los anularon, que porque no venía el nombre completo. Pero si no hay otro Cureño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo recuerdo en el 2012, donde durante el proceso del 2012 le querían quitar ese tema del apellido Cureño, el segundo apellido Cureño, donde se borraron bardas, recuerdo que... No, yo soy pionero en eso del derecho a la denominación política. Porque desde el 2000, que fue la primera vez que fui candidato, yo usé el apellido Cureño y me decían, ¿por qué reniegas de tu padre? No, no, uno disputa y uno se da a conocer cómo lo conoce el pueblo. Exacto. Claro, desde que iba yo en la primaria, los maestros pasaban lista Cureño. Bueno, pues podría ser presente, pues no había otro Cureño. Y es muy común que en el medio político se adopte el apellido Materno. Y a mí me pasa, y lo he mencionado en las primeras ocasiones que a mí me pasó, me pasa lo mismo, yo soy Rodríguez Arredondo. Y curiosamente el que se les ha quedado a los conocidos, a las personas, es el Arredondo. Es circunstancial, pero tú tienes derecho a que te denominen, políticamente hablando, como te conoce la gente. Así es. Y se te debe reconocer, porque cuando la gente en esta sala, si dices Arredondo, sabemos que es él, no hay otro Arredondo. Solo que hubiera dos Arredondos, ya entonces, por la pena, pero se tiene que decir completo. Pero no es así. Tenemos una llamada del licenciado Padrón, nos está haciendo una llamada. Vamos a... Padrón, todavía le debo sus respuestas aquí a este... ¿Hola? Oración. Muchas gracias. Pues también, yo creo que ahí fue error de usted, licenciado, porque usted pidió su incapacidad. Se quiere ir incapacitado. Nada, le recuerdo que no vamos a pagar incapacidades, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. Estamos aquí a sus órdenes. Saludos, 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 ya los dejo, nada más, oigan, nada más que quiero que el ingeniero Cureño sea pitonizo. Le pregunto que si está de acuerdo con lo que dijo Ingenio, el próximo gobernador del Estado de México va a ser del Tescojo, y tiene que ser del Tescojo. Nada más, es mi pregunta. Gracias, gracias, pásenle la bien, yo aquí recupero, yo... Cuídate mucho. Que te recuperes bien y pronto, igual que todos los que están pasando por esta enfermedad. Saludos. Nosotros, nuestros mejores deseos, Rick. Gracias. Es la misma pregunta, me dejas un poco... Volviendo al tema, le preguntaba yo de la maestra Delfina, porque sí, hubo un proceso que el partido Morena hizo un registro para los aspirantes a ser los defensores de la 4T. La maestra Delfina siendo un personaje como lo es, y muy cercana al presidente de la República, yo le preguntaba eso, porque independientemente de todos los personajes que hoy aspiran a ser ese coordinador o coordinadora, como en su momento estuvo también la Edil de Tecama, Mariela Escalante, la maestra Delfina creo que pinta para postularse o ser la aspirante a ser la candidata. Por eso yo le preguntaba si sus temas que tiene pendientes, tanto en Texoco como en la Secretaría de Educación Pública, le beneficiarían o le perjudicarían para obtener ese resultado y adelante. Con mucho gusto hago el apunte. Primero, desde el 2018, que terminó la elección de gobernador, tomó posesión del mazo en el 17, desde el 2017, y luego fue senadora, candidata a senadora en el 18 y fue electa por mayoría abrumadora, Delfina no ha dejado de ser el primer lugar en conocimiento en las encuestas de todos los partidos. Y que no ha dejado del primer lugar. Y que fue una diferencia muy mínima. Estoy viendo aquí los números del 2018. Fue un millón ochocientos setenta y un mil quinientos cuarenta y dos votos contra dos millones cuarenta mil setecientos nueve votos de la coalición tuviera el triunfo. Fue una diferencia muy mínima. Fue muy bien recibida la maestra Delfina en su momento. Cinco distritos definieron el resultado. Distritos rurales donde Morena, grupos de Morena enquistados en el poder, no registraron representantes. Si checas eso a detalle a nivel de sección electoral, te vas a encontrar secciones atípicas en donde el PRI obtiene dos mil votos en secciones con mil quinientos electores y Morena obtiene cincuenta votos. O sea, cuando el promedio fue, el promedio típico, la moda fue del resultado, un Morena ganándole al PRI con una ventaja de entre cinco y diez puntos. Entonces fue un problema ahí de operación. Pero cierro el comentario. No ha dejado de ser primer lugar. Segundo elemento. La acción afirmativa de género que establece que las candidaturas a gobernador cada año deben ser la mitad para hombre y la mitad para mujer es un principio que desde el dieciocho está prevaleciendo. Con un agregado el año pasado por el Tribunal Electoral Federal, perdón, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, como consecuencia del proceso de Oaxaca. En Oaxaca, Susana Hart, la senadora, le dijo al tribunal, oye, sí es cierto que mi partido puso mitad y mitad hombres y mujeres, pero ¿qué crees? A las mujeres nos pusieron como candidatas en los estados con menos posibilidades. Analizó el tribunal este tema y dijo, tiene usted razón, pero en su caso ya no se puede hacer nada porque esto ya, ya estamos a unas semanas de la elección. Pero de una vez le ordenamos a los partidos arreglar sus cosas, sus estatutos, sus reglamentos, porque en lo sucesivo, cada año, debe ser mitad hombre y mitad mujer, y las mujeres van mano. Les toca donde son más competitivos. Ese día con esa resolución, el tribunal decidió que en Edomex, tanto Morena como el PRI, les toca a mujer. Mujer. ¿Quién es la mejor posicionada en Edomex? La maestra del final. ¿Quién tiene la simpatía de ya sabes quién? La maestra del final. Tan tierna simpatía, que personas como Mariela, cuando percibimos esta situación, dijimos, no hombre, pues si es mujer, entonces los hombres no juegan. Sí, sí, sí. Vayamos a la disputa de mujer. Le preguntamos a Jacob, ¿va a competir doctora? No, yo no le voy a entrar. Ah, caramba. Le preguntamos a las diputadas locales, ¿alguien se va a anotar? No. Federales, ¿se va a anotar? No. Bueno, pues con la pena, maestra. Usted es la mejor calificada, Mariela, la que trae un mejor desempeño, una mayor aprobación, es líder nacional de los alcaldes de Morena. Pues aviéntese y que se avienta. Y estaba previsto que la decisión se tomaría en octubre. Y perfectamente daba tiempo, por lo menos, de empatar la encuesta. Pero alguien muy poderoso decidió que nada hasta octubre, en julio, en julio que se decide. ¿Cuál es la intención? Se comprende bien. No complicar la designación. Si tú dejas esto correr hasta octubre y otra mujer le empata los momios a Delfina, la designación se complica. Y que podría haber pasado la presidenta municipal de Tecama que está haciendo un excelentísimo trabajo en Tecama. De acuerdo, pero además ya traíamos complicaciones con la obsesión del doctor Eugenio, mi estimado amigo, de ser él el candidato porque según es su última oportunidad. Yo vengo escuchando al doctor eso desde 1999 que lo hicimos candidato. Es mi última oportunidad. Así, ¿no? Pero bueno, con la pena, doctor, a lo mejor sí te toca porque te ayudaste a ser candidatos a muchos alcaldes, diputados locales, incluso al de Catepec, quien puso al candidato de Catepec fue Ingenio, al que hoy es presidente. Ingenio lo puso porque nos dijeron que él había aportado mucho en la campaña de Delfina y que por eso lo ponían. Y la forma de ponerlo fue evitarle la competencia. Recordarás que a mí no me dejaron en la respuesta. Hay un paréntesis y a eso iba yo. ¿Qué pasó en ese lapso en el que se decía y se rumoraba que José Luis Gutiérrez Cureño regresaría a Catepec como presidente municipal por Morena? Bueno, fue tan fuerte y era la posibilidad tan grande la gente decía qué bueno viene el momento de Morena y si está Cureño ahí qué mejor. Era tan fuerte que les dio miedo a algunos que tomaban las decisiones. Lo acabo de decir. ¿Cuál es el tema? Cualquiera que gobierna Catepec tiene chance de disputar la gubernatura por supuesto. Pues si no es un pueblito como otros del otro lado del lado. Este es una ciudad el que gobierna Catepec que enfrenta bueno cuando lo gobierna enfrenta los desafíos ya salió gobernador de Catepec nomás amenazando de que bueno si no soy yo a ver por quién vota en Catepec y se la vieron. Entonces ¿cuál era el temor en el 18? Híjole si gana Cureño con Morena para que le evite ser candidato a la gubernatura entonces ponemos a alguien con un perfil más bajo pero no hay perfiles bajos no hay pelele con poder cuando estás en un espacio tan importante y eso es una maniobra inteligente del actual presidente mi estimado amigo Fernando Vinicius pues está buscando la gubernatura el puro nombre de Catepec le dicen pero es que ¿cómo es posible que esté a punto de ganarle la encuesta a Ingenio? Claro pues en todo el estado cuando dicen ¿conoces a Fernández? ¿quién es? Ah de Catepec claro la gente fuera de aquí no sabe si gobierna bien si gobierna mal solo dicen es el de Catepec fuera electo ese señor así que a ese le toca por eso está tan alto y yo auguro ya que habla el señor padrón de Cintorizos yo auguro que Fernando le va a ganar en la encuesta a Horacio a Ingenio porque ahorita ya solo hay cuatro digo la encuesta de quién va a ser la candidata padrón ya está definida ya lo dije va a ser mujer y si solo hay una mujer pues no hay forma de perderse va a ser Delfina pero entre los hombres el doctor va a sellar su participación cayendo al tercero cuarto lugar es probable que Fernando quede en segundo lugar lejos de Delfina que Horacio quede en tercero y que el doctor quede en cuarto ahora esto que va a provocar que en agosto la maestra tendrá que dejar la SEP tendrá que venir a coordinar la 4T y se va a poner muy vulnerable porque trae pendientes desde su gobierno municipal ella tiene razón cuando dice pero yo ni supe que pasó yo no tuve que ver pues sí pero el titular el titular era ella que también firmaban Horacio y que también firmaban el hermano de Ginio entonces ella trae ese pendiente ojalá su equipo le ayude a resolver y si no le podemos ayudar porque son fregaderas que la quieran imputar a ella en un asunto que fueron otros los que lo operaron trae asuntos en la SEP ahí si no lo podemos ayudar porque pues quien tiene trabajando en la SEP le tiene que responder qué pasó y no trae aciertos no no trae asuntos entonces en una campaña tan rura como lo va a hacer quien sabe qué tanto efecto tenga esto para para los periodistas es un respiro tener este este escenario entonces va a ser una elección muy intensa muy fuerte los cerca de 300 mil que participaron ayer en la interna de Morena en Edomex no serán suficientes para ganar la gubernatura si los que ganaron creen que con esos votos que compraron y acarrearon les alcanza para ganar eso lo que iba a comentar hubo carreo usted lo percibió hubo carreo el día de ayer si estuviste ahí tú lo viste tuvieron las patrullas que cerrar las calles porque estaban inundadas de camiones de combis de micos donde ahora ya está con su notita ¿por quién iban a votar? si en el camión les daban les regresaban su afiliación ya con copia del INE con un papelito y si no en la fila les decían anóteselo en la mano y ahí tenías a la gente a la hora de estar votando checando el nombre en la mano y si no se lo sabían completo pues este ahí ahora sí que se lo soplaban es una práctica muy propia de uno de los cromosomas que componen a Morena ustedes saben que Morena tiene un origen en la izquierda sí pero tiene también genes PRI cuando en Morena dicen que no entren los PRI compañero cállese que ya está Manuel Varte dice que no pasen los PRI cuando además quien está votando por el PRI no son nuevos electores perdón por Morena no son nuevos electores los que nos dieron las cuatro gubernaturas del año pasado y las no sé cuántas del 21 son PRIistas que votaron por los candidatos de Morena hay un corrimiento de la base del PRI hacia Morena tremendo espectacular porque el PRI ya no se ve capaz de garantizarle sus su modus vivendi y operandi a esos líderes de base y lo que vimos ayer en el Catepec es un corrimiento de bases del PRI de Morena los acarreados de ayer eran los mismos que Octavia acarreadaba a las internas del PRD que los PRIistas acarreadaban a sus eventos del PRI pero ayer estuvieron ausentes 300 mil personas que votan por Morena por simpatía y cariño con Andrés Manuel si no vamos por ellos la elección de gobernador se va a complicar aquí en el Catepec sobre todo porque como no va a ser candidato el alcalde porque va a ser mujer o sea no es porque ahora le he dicho no es por ti y no eres tú es que va a ser mujer y creo que y creo que querer no empobrece no el ya ganó a mi me parece que Fernando en el peor de los casos va a ser senador porque le va a ganar la encuesta Ingenio y Horacio yo creo que con eso ya ya la libró será bueno para Catepec porque es tiempo de que otro grupo venga a oxigenar el ambiente político de gobierno en la ciudad ingeniero tocaba usted el tema de que el presidente municipal de Catepec puede aspirar a ser gobernador del estado siempre de cualquier partido que sea en el 2018 los planes no se le dieron a usted usted estaría en la misma posición que hoy está nuestro Edil Fernando Virchis si tuviera la oportunidad hubiera buscado ser candidato al gobierno del estado de México por Morena pero por supuesto nomás que tendría el mismo problema le toca mujer exacto y ahí sí con la pena pero no tengo remedio yo sé que ahora uno puede ir al registro sin ir y decir que ya no te identificas con tu género pero nadie me la va a creer con seis hijos que cargo me van a decir ahora me resulta que no es y la segunda pregunta que me gustaría hacerle siento porque usted así lo ha hecho sentir que es muy cercano a la maestra Delfina ojalá no tanto como quisiera no tanto como yo también creo que sea tanto de ganar pero creo que es momento de ganar la maestra Delfina José Luis Gutiérrez Cuireño tendría un cargo público en el estado de México no creo porque antes que yo al lado de Delfina hay muchos decía decía Padrón díganos si es cierto que el gobernador va a ser de Texcoco así como lo preguntaste Padrón la respuesta es no porque no va a ser gobernador va a ser gobernador es de Texcoco sí pero ya no es del GAP eso es lo único el único incentivo que no es cosa menor porque eso indica que será un equipo nacional el que se hará cargo de su campaña y de su gabinete o sea y prefiero que sea así que gente con la experiencia de estos seis años en el gabinete federal venga a el OMEX no me gusta mucho que vengan de afuera Padrón menos pero bueno pues así veo las cosas entonces cuando me preguntas usted estará ahí pues yo creo que en el último soy de los últimos círculos me gustaría claro hay muchas cosas que arreglar en materia del desarrollo urbano sabes que ahora me he especializado en el tema de la nueva agenda urbana mundial de los objetivos 30-30 ese tema me gustaría me gustaría el tema de la seguridad creo que puedo opinar pero así como veo las cosas yo me veo desde fuera como ciudadano opinando y si están haciendo bien las cosas reconociéndolas y si no hasta de disidente busca en algún momento en un futuro le gustaría en el proceso electoral y en el 2024 le gustaría volver a ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Catepec bueno no he sido candidato de Morena quién sabe no se me ha hecho ser candidato de Morena te voy a decir como me lo dijo Oscar González del PT cabrón estás muy bloqueado por todos lados me digo mira no me preocupa porque las veces que fui candidato en el PRD también estaba bloqueado por todos lados será cuando logre logre rebasar esos bloqueos sin denigrar mis principios yo no voy a ir como hicieron los diputados locales a entregar a pedirle favores a Octavio del PRD para que me ayude no voy a ir a decirle a Fernando que todo lo que hace está bien para ver si me ayuda no yo voy a ir cuando ellos quieran hacer un acuerdo para un nuevo proyecto de gobierno de izquierda de hecho hoy estamos convocando a todos los que fuimos finalmente excluidos a un frente de bases de Morena y Necatepec porque somos mayoría cuando sumas todos los votos que se quedaron sin representación es mayoría entonces nos vamos a juntar y vamos a hacer una propuesta nos dicen por ejemplo oye pero es que que tal si toca mujer en Necatepec como te vas a postular pues si no tengo que ser yo fuerza hay tres diputados federales que han hecho muy bien su trabajo de acompañamiento con Andrés Manuel que a lo mejor no son muy extrovertidas como algunos quisieran pero que administrarían bien la ciudad hay jóvenes que pueden integrar perfectamente la planilla y que pueden hacerse cargo de temas de planeación urbana de proximidad ciudadana de la materia policial de protección civil de medio ambiente de la gestión del agua porque se han preparado para eso entonces si se pueden hacer mejor las cosas y vamos a construir una propuesta de gobierno con dos apartados que debe cambiar el Catepec y como se debe hacer desde el gobierno y una estatal que le toca hacer al gobierno estatal para que Catepec mejore ya dije la primera gran propuesta que es el tema de que no ande de intermediario el estado que nos llegue directo los 35 mil millones pero hay otras le entregaremos ese proyecto de buen gobierno estatal para Catepec a Delfina y el otro lo debatiremos con quienes el grupo de la UPRES quiere que su aspirante en el 2024 sea Esmeralda o Santillán ahora vamos a platicarlo el grupo de Iginio quiere que sea Azucena o Faustino vamos a platicarlo y si nos ponemos de acuerdo en un proyecto de transformación verdadera de izquierda quien sea es lo de menos porque va a tener una guía de lo que debe hacer y hacerlo bien hay que reconciliarnos con los trabajadores del ayuntamiento hombre gran parte gran parte de la mala calidad de este gobierno es porque los trabajadores no tienen motivación no tienen incentivos cualquiera sabe en una organización que si no incentivas al trabajador si no lo alientas si no lo tratas bien pues su rendimiento es menor de por sí cuando uno los trata bien todavía se escuchan dos horas con su desayuno le alcanza rumbo a la elección del 2023 le alcanza a Morena ir solo en la elección si es más le iría mejor sin tener que cargar al PT ya lo sí me cae que yo en mis cálculos lo único que nos dan esos aliados es el no postular a alguien que divida votos es lo único pero ve el PT tiene diputados federales por ejemplo Teotihuacan el PT tiene diputado federal reelecto ahí y las dos veces Morena ha puesto el 95% de los votos y el PT ni el 5% si si le estás dejas de representar a miles por representar a cientos del PT en esa labor claro el PT nos amenaza y nos dice si ustedes de Morena no postulan a los que yo les pido entonces yo voy a postular a uno de ustedes para la candidatura y les voy a dividir sus votos así funciona el verde afortunadamente hasta ni quiere aliarse con Morena que bueno ya que se quede porque ese Pepe Contolen pues igual parece que es de la misma ideología de derecha que estamos combatiendo claro esto no tiene que ver con lo que yo quiera sino con los acuerdos nacionales y si arriba dicen que deben ir con nosotros pues ellos tendrán que hacerlo y Morena tendrá que pagarles lo que se tenga que pagar para que vaya pero hay una opción que es el MC que puede ser el tercero en discordia en esta polarización que se ponen las pilas que en este caso Juan Cepeda presume arriba de un millón de votos que obtuvo en el 2018 pero yo creo que ahí sí es tema de analizar y decirlo bien claro en el 17 en el 17 pues son un millón de votos no de Cepeda era el PRD era el PRD era arriba de un millón de votos del PRD era el PRD con MC si no es correcto entonces no puede decirnos Juan que traiga él ya se midió y tiene fuerza en esa trae 100 mil votos en esa muy buenos cuando las diferencias pueden ser de tan solo 200 100 mil son muy buenos pero le pasa lo mismo de todos los que se van al Senado se cambian de casa se van a vivir a otro lado es correcto y pues ya no los ubica la gente igual que antes ya voltean para mesa y llega ese momento de pérdida de piso ese es otro fenómeno muy propio de todos los que tienen o llegamos a tener poder ya cuando ustedes lo tengan verano recuerda que no es que tú te vuelvas guapo es que para la gente que te rodee conviene más decirte que eres guapo no es que te vuelvas inteligente cuando hay algo no es que sigas siendo el mismo tonto de simple pero para la gente que está ahí le conviene más decirte que eres inteligente hay una pregunta basada a esa y haciendo un paréntesis me voy a basar la pregunta es en su administración como presidente municipal de Catepec José Luis Gutiérrez Cureño perdió el piso tuvo errores en su administración y que pudo haber hecho mejor como todo ser humano cometí errores hoy mismo el presidente Andrés a pesar de que está haciendo un extraordinario trabajo comete errores y trata de corregirlos el problema no es cometer errores sino corregirlos a mi me dicen hubo corrupción en tu gobierno si por supuesto que corrimos a un comisario corrimos a 15 directores que estaban incurriendo en prácticas indebidas pues que haya corrupción no es la diferencia sino que actúes contra la corrupción corregimos 200 prácticas de corrupción que hay en el municipio y digo hay porque nosotros las corregimos llegó el nuevo gobierno con la promesa de volverlas a instaurar y volvieron a instaurar o sea cosas como esa de que no te doy licencia para poder pasar cada mes a tu negocio a pedirte una lana porque no tienes licencia oye pero si no me has dado la licencia pues yo no sé no tienes licencia y te puedo clausurar pero tú me la tienes que dar yo no lo sé si no le entras actividad que sigue hasta la fecha porque te digo que regresó o sea para ganarle el PRD en el 2009 se le ofreció a la delincuencia y se le ofreció a quienes tenían prácticas que se habían corregido regresar a las mismas tú ves los resultados electorales del PRI de 2000 en el 2009 y los cotejas con el mapa de incidencia demitiva y te descubres tremendamente ves quien regresó al gobierno municipal en el 2009 y descubres perfectamente donde están las prácticas de corrupción y varios de ellos siguen ahí a muchos les puede molestar ese es el tema a muchos les puede molestar el tema el apellido Gutiérrez Cureño pero es un apellido que tiene mucha fuerza les guste o no les guste a muchos es un apellido que tiene mucha fuerza y no solamente en el Catepec en el estado tal es así que en el 2012 estuvo a un paso de ganar la presidencia nuevamente bueno me echaron una guerra sucia que ni Dios Padre me pudo librar de ella con todo cariño Diosito pero tú viste que mintieron abusaron que yo me había llevado dinero y que quien sabe que usaba el helicóptero para hacer no sé qué cosas les digo ¿a dónde me lo voy a llevar si sigo viviendo aquí en el mismo lugar y con la misma gente como dice la canción y segundo lugar el helicóptero tiene bitácoras de vuelo oficiales ahí están se lo dije a Anabel la que hizo el libro le digo oiga qué vergüenza usted no me preguntó a mí aquí están las bitácoras y con esta expresión ay lo siento yo no vi esa respuesta a mí me lo dijo el de comunicación social del gobierno pues sí pero usted ya puso en su libro algo que no es cierto desde entonces no compro ni leo ni veo nada de esa señora porque me consta que escribe por encargo yo sí creo que fue un cambio un cambio real en la administración del ingeniero donde se empezaron a implementar programas sociales reales yo recuerdo que en su trienio fue cuando se empezó a aplicar la dotación de útiles escolares con mochila sí con mochila porque ya usted lo implementó con mochila nos trajo la pista de hielo aquí en el principio kinder primaria secundaria solo se daba en primaria luego daban solo becas en secundaria nosotros dimos becas kinder primaria secundaria preparatoria y universidad los chicos que tenían promedios de 10 en ecatepec tenían una computadora regalada por los empresarios entonces era un gobierno de crear sinergias cosas que se están implementando y que están tratando de poner en la ley ahora yo las traje como novedades y algunos decían que eran ocurrencias ¿verdad padrón? pero cosas como el tema del presupuesto participativo ¿cuánto paga tu colonia en predial? es lo mínimo que te voy a regresar en una obra o acción el programa de una obra cada día el programa de acciones por ecatepec nos permitió realizar 15 obras y acciones en cada uno de los mil días de gobierno pero todo esto derivó de un programa de austeridad republicana fuimos el primer gobierno que redujo los gastos en la burocracia el presidente terminó ganando un tercio de lo que ganaba el presidente anterior la presidenta del DIF ganaba cero comparado con un gobierno anterior que gastaba en la presidencia del DIF hasta 500 mil pesos mensuales ¿qué hicimos con ese dinero de los ahorros? sostuvimos proyectos como el servicio médico que llegó el servicio médico de ecatepec que brindaba al municipio llegó a atender más pacientes que el seguro social en el municipio una cosa espectacular la universidad municipal que se convirtió en bicentenario las cinco prepas municipales que se convirtieron en prepas estatales el programa de casas de la cultura y bibliotecas y todo el programa de entrada libre que permitió traerle a ecatepec espectáculos y recreación que nunca se había visto pero que se ve en los países del primer mundo si es cierto ahora que veo la feria de San Cristóbal sé que a la gente le gusta mucho cierto tipo de música pero eso se los brinda a cualquiera porque además pagas por ellos pero que los chicos y grandes de ecatepec vean otra cultura que otro mundo es posible eso lo tiene que pagar y financiar el gobierno ¿qué es necesario cambiar esa forma el PC se chita en los jóvenes? porque a final de cuentas en algún momento van a ser los que lleven una familia volviendo a mi pregunta y eso sí es una insistencia que me retumba en la cabeza José Luis Gutiérrez Cureño perdió el piso cuando o se engrandeció estando en la silla presidencial sintió que se elevó y perdió de vista los intereses que él traía como su proyecto municipal antes que te conteste el ingeniero yo te voy a decir algo y para que lo visualices un poco ¿cómo visualizas al actual alcalde de ecatepec? a ver eso lo hablan oye ¿cómo lo visualizas? ha perdido el piso porque sí efectivamente te contestó hace ratito creo que yo quisiera preguntarle ¿cómo califica usted el gobierno del actual presidente municipal no como militante de comunicación no solamente hacen problemas que contestó lo anterior mira el tema es que no te engrandeces necesariamente tú por iniciativa te engrandecen yo me acuerdo de mis compañeros de la universidad y de mis compas de las colonias que cuando yo los saludaba y los veía antes de ser presidente incluso en la campaña el 13 de marzo del 2006 ya no era él señor presidente señor presidente señor señor presidente para siempre más somos amigos ¿no? su investidura o sea o me faltas al respeto no, no le falta al respeto pero de hoy en adelante para que todos los demás lo traten como usted merece yo que vean que su mejor amigo ya no le dice pinche curé que le dice y las chicas ¿no? yo era soltero en esa época porque no se va a enojar a mi mujer era cuando era soltero le mandamos también un saludo a su señor respetuoso Liz Osorio bueno este pues de pronto algunas chicas que no te hacían gran caso gordito chaparrito ¿no? feíto uy no el 13 de marzo todo el mundo había pasado no, no estaba muy bien la gente muy muy gente la mayor le trató como debía ser ahorita te paso eso pero esto de las chicas se veía loco ya era yo guapo ya era yo inteligente siempre lo habían pensado inteligente si inteligente ojo no te lo reconocían antes y en cambio es el círculo no es la ciudadanía en general bueno si también porque a mi me pasaba algo muy chistoso cuando yo no era presidente yo iba a un restaurante iba a cualquier lugar porque siempre he convivido aquí me iba a echar unos tragos que luego les mete mucho ruido ay es que Cureño tomaba tomaba antes de ser presidente tomé siendo presidente ahora menos porque tengo vesícula ya no tengo vesícula pero si hice mi vida que pasa antes este antes me cobraban y si ya era el horario cerraban y si y si este no cumplía yo con el cubrebocas no me dejaban cuando fui presidente no es nada señor cortesía de la casa cuando dejé de serlo les decía porque la paz no es difícil porque para que te encuentres trabajo después de ser presidente está canijo y la gente les decía oiga así les decía como que ahora si necesito que no me cobre no con la pena ahora no se puede hace unos minutos antes de que llegara usted platicamos platicamos porque me comentaba Horacio que se encontró a unos personajes de la política municipal y de la de la política federal en la feria de el KTP y yo le decía le comentaba Horacio se les olvida se les olvida mucho eso a la ciudadanía que son que son seres humanos que tienen gustos que tienen necesidades como cualquiera de nosotros y el tema el tema de los tragos ha sido un tema muy criticado pero es un tema que yo quisiera que alguien nos pusiera en los comentarios quién nos ha tomado un trago en su vida cotidiana creo que lo hemos hecho lo hemos hecho todos bueno no nunca te tengas nada no 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 oye lo mejor es que los más borrachos son los que te dicen los que te acuerdas cuando te vives no se sabe nada pues estabas ahí si por eso por eso me vives y me lo ponen en la rueda no se te dedicaba no que disfrute pues se desestresaba si lo queremos ver así porque supongo que es un estrés el ser te vas con tus amigos a escuchar el ser presidente el ser presidente la diferencia cual era y se los he dicho y lo seguiré insistiendo antes y después de ser presidente me ha tocado ver a presidentes que en lugar de tomar en Ecatepec lo hacen en Polanco lo hacen en el corredor Reforma Lomas lo hacen en el corredor de allá de Toluca o sea se van de aquí para que no los vean y uno dice bueno es que eso es tener doble moral claro tú tienes una vida normal común y corriente tomar no es el problema el problema es que pierdas piso yo le he preguntado a todo el mundo que me ha criticado que si alguna vez me vio tomando a ver dime una acción de gobierno una sola acción de mi trabajo que haya sido afectada que haya sido afectada por eso no que es que el otro un día y a mí me consta porque un día usted llegó a un evento a las 8 de la mañana y traía cierto a alguien ajá y dime si llegué tarde no dije un mal discurso no ofendía a alguien entonces o sea y aparte yo creo que las redes sociales hoy más que en otros momentos son como que esto es más en el ojo del huracán y pensamos que porque están viviendo y aparte la gente se cree con derecho de criticarlos y la peor y la peor lo hemos criticado aquí en la mesa y perdón que lo interrumpa a veces los criticamos o los critican a través de una computadora o de un teléfono pero no lo dan no dan la cara o sea simplemente el famoso hate como lo llamamos en las redes sociales el odio y es de por ejemplo lo hemos platicado y el distinto padrón me robó pues veí denuncia o me faltó respeto pues por qué no tomaste alguna acción entonces creo que eso también pero dígate que ahora yo lo que he detectado es que son campañas así es de pronto tú dices que el gobierno actual no está funcionando adecuadamente y en al ratito ya está en tus redes ya cállate porque acuérdate cuando tomabas creo que esas compañías sobre todo este gobierno ha sido muy eficaz por su director de comunicación social lo felicito tiene el récord de bots y el récord de gastos en materia de ¿usted cree que existan desvíos de recursos en ese tema desvíos de recursos de las arcas municipales en ese tema de los bots y en muchos otros por ejemplo simplemente en la financiación del financiamiento de las visitas de nuestro alcalde con licencia en los distintos municipios mira yo le he dicho a mis compañeros en los diferentes cursos de capacitación es muy poco o innecesario por decirlo tajantemente desviar recursos para financiar gastos de alguien que tiene poder porque todas las empresas de proveedores si todas están dispuestas a financiar cuando a mí me preguntan en la secretaría de la función pública ¿tú qué sugieres? yo les digo sigan el dinero de las empresas dime en qué se gasta y te diré dónde está la trampa ¿no? porque más que desvía recursos lo que hacen en general como práctica política es acuerdos con las empresas con los proveedores crean empresas de proveeduría crean empresas que hacen contratos con el gobierno para que de las ganancias de esas empresas se le comparta a la persona que asigna el contrato entonces en escrito sentido no hay un desvío hay una compartición de ganancias pero esto ¿por qué le afecta al interés público? porque para que ese empresario comparta ganancias te vende caro y malo porque esos canijos empresarios son encantadores este no te dan de lo suyo te venden más caro para que salga de ahí mismo esa gracia entonces cuando tú me dices tú crees que estén haciendo algo no lo necesitan hacer sus acuerdos y el entorno comercial que rodea la función pública en el país porque es el mismo es lo que le pasa a Enrique Peña en España cualquiera todos están buscando de qué partida sacó dinero para comprar el departamento en España pues si no tuvo que sacar del gobierno una empresa fue la que hizo el depósito para comprar y si eso funciona con el presidente lo hacen gobernadores alcaldes es la parte donde la 4T no ha llegado abajo porque arriba me consta que el presidente es implacable pero abajo esas prácticas todavía no se han podido corregir bueno de dónde salió el dinero para el acarreo bueno perdón para el servicio de movilización cortesía y hostes a los electores que votaron a Yones Morel antes de hacerle mis dos preguntas ¿por qué ganaron diputados alcaldes regidores síndicos y servidores públicos ¿por qué solo ganaron ellos? pues porque son los que tienen acceso a los negocios del poder y tienen esa posibilidad de tener dinero que no corresponde con lo que ganan y es donde usted donde en este momento usted me está respondiendo la pregunta que le hice en el inicio no hay piso parejo no hubo piso parejo ayer porque además la decisión tomada desde la dirigencia nacional es que Morena sea un nuevo partido de estado así de eso se ha decidido práctico de facto es ahora un partido de estado lo componen diputados senadores sus órganos de dirección del partido está compuesto por diputados senadores regidores alcaldes gobernadores secretarios de estado entonces es el estado volcado en el partido aquel principio fundacional de Morena que decía los que se vayan al gobierno le dejan el partido a los demás para que estos equilibren observen y mandaten a los que están allá dentro del gobierno el no va a haber un nuevo partido de estado eso se acabó porque durante del 2015 al 2022 los actuales dirigentes fracasaron en la conducción de ese proyecto de un partido independiente ahora que Morena se está convirtiendo en el partido hegemónico del país requiere mucha estabilidad y alguien decidió que esa estabilidad solo se la dan las partes interesadas los que tienen interés en reelegirse o en pasar de un cargo a otro esos son los que quedaron al frente ahora de los consejos y del congreso nacional entonces eso que estamos viendo se está restaurando el partido único como le llamaba Vargas Llosa el partido casi único de estado en México así la llamó Vargas Llosa y todos los analistas e intelectuales lo validaron y esa restauración está llegando porque el país necesita desde el punto de vista de quien tomó esta decisión estabilidad para terminar de salir de la crisis que generó la corrupción del gobierno penista la guerra del gobierno panista y el COVID entonces se requiere mucha estabilidad porque además traes un agarrón con los gringos y canadienses con los canadienses por el tema de las minas y las concesiones tan abusivas que traen con los gringos por el tema de la energía del negocio en la energía entonces necesitas mucha estabilidad porque va a venir un agarrón ¿por qué? porque México bien dice Andrés lo único que queremos es que respete nuestra soberanía si nosotros queremos comprar la energía primero a Pemex y primero a la CFE y luego a sus empresas estamos en nuestro derecho y hay que apoyar a Andrés Manuel no comparto la idea de que se necesita un nuevo partido de estado no la comparto porque vean lo que sucedió ayer muchos lo ven como éxito pero lo vuelvo a repetir NKTP votan por Morena cerca de 400 mil personas ayer en las cinco asambleas que hubo no llegaron a 50 mil electores es decir 350 mil que votan por Morena por simpatía con Andrés decidieron no participar o no les llegaron al precio que la elección del 2018 no se ha completado esos 300 mil creo que anduvo alrededor de los 200 no esa es la del 21 la del 21 perdón en el 18 con Andrés con el alcalde la votación histórica para el 21 anduvimos en 280 gracias a que nos decidimos cerrar filas con Morena para que no volviera a ganar el PRI y gracias a que el PRI no quería ganar en el 21 y no hicieron coalición pues bueno tenemos la reelección la primera reelección fue complicado esos acuerdos en el 2020 no hubo acuerdo fue una decisión a nosotros nos agredieron también en ese entonces recordabas que Gabriel mi hermano era diputado local que ganó la encuesta pues por su trabajo pero también por el apellido y en el 21 para evitar que fuera como todos los demás reelectos le dijeron ¿qué crees? que tu distrito le tocó en la alianza al PT ah bueno como sea vamos a hablar con el PT ay que pena pero le toca poner mujer entonces pues a mi hermano que era de morena le dicen que ya no le toca morena y que le toca mujer el 37 el 37 entonces lo quitan así de un plumazo este para darle ese distrito al PT para una persona que ni este que no es de Catepe que no es de Catepe de San Cristóbal le dice ¿por qué no se presenta en el Catepe ay manito yo te llamo perdón la interrupción agradezco agradecemos la presencia de las personas que nos están viendo en la transmisión también de los bots también y esta es una pregunta o mensaje para usted ojalá que nos pueda responder Miguel Arevalo a quien le mandamos un afectuoso saludo nos comenta la dirección de salud la degradó a su dirección y el problema de influencia no logro atender con plenitud ¿qué nos puede decir al respecto? bueno que Miguel Arevalo quería ser director de salud pero no tiene la habilidad ni la actitud para hacerlo desde entonces me odia no el tema de salud en el municipio es que mi proyecto incluía crear el instituto municipal de salud y fusionar los servicios que daba salud con su red de consultorios que lo convertimos en una red de consultorios periféricos con los servicios que daba el DIF eran servicios de primer nivel que con mi director de servicios médicos del DIF los pasamos a primer nivel incorporando 15 especialistas casi nadie se acuerda que en EKTP podías encontrar al mismo especialista que hacía operaciones de trasplante de corazón en la raza lo encontrabas aquí en el DIF de EKTP porque se venía a chambear acá sábados domingos y días festivos pero para mi era extraordinario porque podías recibir el señor que operaba las cataratas en el ISTE el más chinón de todos se venía sábados domingos un tema muy criticado en su administración donde se le criticó que importó hasta médicos sí pues es que eran los mejores y me decían por la relación que tenían con los servicios médicos de EKTP un especialista de los mejores del país Armenta en medicina municipal me decía oye culeño fulano especialista trae como que una necesidad del dinerito y le caería bien en una plaza que podemos hacer tráete los sábados domingos y días festivos solo operar los médicos le preparamos le hacemos las consultas todo el que les haga la última revisión y que opere a poco y cuánto gana bueno su sueldo base es este no sueldo base este va tráetelo hacíamos las cuentas nos iba a todo dar porque atendían a mucha gente el ginecops tetra más afamado del icemín vengase para acá los sábados domingos y días festivos bueno el proyecto era ese para que Arevalo no sorprenda a la audiencia no podías Arevalo neta y te lo vuelvo a decir como te lo dije ese entonces tu expertis y experiencia en materia de salud pública municipal no es la adecuada y el proyecto era ese instituto de salud me faltó tiempo porque lo tiene que aprobar la cámara de diputados y en mi época había dos señores ahí que no me querían no sé si ahora ya me querían pero eran el diputado Oriviel y el diputado Higinio que eran muy amigos quien sabe por qué es otro pero no me aprobaban nada ahí sabe inundaciones oigan este declaren emergencia no este presupuesto oigan este estos proyectos estratégicos 12 mil millones en tres años apruebenlos no y cosas así bueno un día les pedí déjenme pedir tanto dinero para alumbrar y que te peguen un año no o sea y que tanta falta ese fue el problema por eso el instituto de salud no logró que fue lo que hice agarré a salud lo puse de subdirección de desarrollo social con sus consultorios periféricos que era lo único que tenía y le asigné la misión preventiva del sistema de salud del DIF que tenía ya la función correctiva o sea tenías farmacia especialistas hospitales una cosa preciosa después ya no quisieron entrarle pero eso hubiera permitido que el municipio tuviera el mejor servicio de salud porque hay que saber con las cifras de 2021 la mitad de los habitantes de Catepec no tienen acceso a servicios nos comenta aquí Shaira Ruiz a cual le enviamos un saludo lo importante de cada representante popular es su programa de gobierno y su gobernanza ética saludos y en contexto de su pregunta y en contexto de su comentario de ella en su visión en su visión ¿cómo cree usted que tiene que enfocarse el plan de gobierno del que sea el candidato a la gobernadora que en algún momento al de ganar sea el gobernador de nuestro estado? bueno reitero que será gobernadora gobernadora lo más probable es que sea de Morena que sea Delfina pero la competencia que va a dar el PRI en alianza con el banco con la señora este ay dígame el nombre no 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 va a ser muy fuerte es una mujer joven durísima apoyada por el gobernador apoyadísima por el gobernador y las fuerzas fácticas del grupo tracomunco va a estar dura la competencia pero ojalá entre las dos se logre proponerle al estado de México una agenda que incluya los temas de los habitantes principalmente toda la gestión de recursos naturales los bosques el agua en consecuencia la calidad de la tierra es vital ese es un tema central gestión de recursos naturales dos movilidad tenemos que convertir a todos los trabajadores de combis y carritos chicos de transporte de pasajeros en operadores y empleados de muy buen sueldo de un sistema de transporte masivo que incluya metro tren suburbano líneas de mexibus y líneas de mexicable por todos lados si logramos cambiar el transporte de pasajeros pequeño por transporte masivo de alta capacidad como lo he mencionado vamos a reducir solo con esa acción a menos de la mitad del indicador delictivo porque ese es el tamaño de delitos que se cometen en la combi en el micro y en los camiones de pasajeros entonces pasar en la movilidad de la micro a lo macro con todos esos trabajadores empleados en el sistema de transporte público del estado de mexico ese mismo tema de movilidad debe permitirnos un acuerdo con la ciudad de mexico para que el sistema de la ciudad y el de domex sea único lo acabo de ver en europa fui al foro urbano mundial y zonas metropolitanas traen aunque son municipios y hasta países diferentes su sistema de transporte trabaja unificado y déjame solo concluir es seguridad con proximidad social y salud pública universal con esto que se resuelva incluido mejorar el acceso a la educación media superior y superior de todos los jóvenes y los adultos que se quedaron truncos con eso ni siquiera tienes necesidad de dar programas sociales porque estás metiendo a la gente en un circuito de inclusión social adonde la gente que es de edomex que la mayoría somos migrantes que no queremos que nos den sino que nos pongan donde hay con eso salimos adelante son los temas que yo voy a luchar para que estén en la agenda de las candidatas y sobre todo del próximo gobierno con acciones precisas ingeniero su visión su visión es muy importante y es es muy importante que se comparta que nos la comparta usted a mí me gustaría quisiera el compromiso con nosotros con el con el de visitarnos nuevamente que esto que esto se convierta en una visita más continua en la cual usted pueda puede hacerle llegar este mensaje y esta visión de política a nuestros vecinos no solo de Catepec sino del Estado de México sí sí con mucho gusto Pepe yo estoy dispuesto y disponible después de lo que pasó ayer dentro de mi partido he visto la necesidad de salir a territorio porque nueve de cada diez que están con Morena no quiso participar ayer hay que ir a hablar con ellos y segundo lugar la posibilidad de cambio que toda elección de gubernatura trae a cada Estado es muy importante entonces hay que estar metido en el Edomex para que esta agenda se convierta en un movimiento social yo quisiera que cada que se presente la señora del Moral la señora del Fina en un evento la gente no les eche porras sino les grite agua movilidad seguridad esa exigencia que sea un movimiento donde las señoras no vayan y digan un discurso para quedar bien tomarse la foto sino hagan un compromiso y le digan a la gente que fue a su mitin en estos temas aquí se van a tomar estas acciones eso es lo que yo quisiera y por eso voy a estar más de lleno en esto tengo un par de compromisos todavía estoy revisando si voy al Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos a Corea en octubre y al al encuentro internacional de democracia participativa en noviembre a Europa como soy miembro de esas redes y bueno pues quien no lo sabe todo va a depender de la cartera y también de estos movimientos yo les agradezco infinitamente no ingeniero al contrario yo le agradezco le agradecemos mucho la visita y queremos que sea más más continua esta visita la gente agradecerá y una conclusión ingeniero bueno pues nada más decirles que estamos en un momento de mucha efervescencia política en el país pero particularmente en el estado se va a librar la batalla la madre de todas las batallas y en esta como ya lo hemos dicho será tan competitiva que el peso de la participación ciudadana libre será determinante cada bloque va a mover su corporativo el de Morena se mostró ayer el del PRI está soterrado pero existe y quien va a decidir somos los ciudadanos libres los que con nuestro voto y yo les invito a que comparen proyectos ya les expliqué en mi opinión cuáles deberían ser y decidan lo mejor veamos que los partidos se comporten a la altura que las candidatas se esmeren y se preparen pero conservemos nuestro derecho como soberanía popular que lo somos a ejercer nuestro voto por voluntad soberana libre independiente y pues sigamos impulsando estos muchachos aquí platicando con ellos pues muchísimas gracias esta fue una transmisión del mexiquense agradecemos mucho el tiempo que nos brindan y que tengan una excelente tarde muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes gracias 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 Gracias.